Demos gracias al Señor que nos permite empezar un nuevo tiempo, un tiempo fuerte, el tiempo de cuaresma que durante 40 días, como bien dice la palabra, nos propone prepararnos a la Pascua, fiesta que después celebraremos durante 50 días. Así que 40 días de preparación y 50 días de fiesta. ¡Qué maravilla! Entonces, para celebrar este tiempo de cuaresma, vamos a leer el Evangelio según San Mateo, porque ahora, durante la cuaresma, todos los evangelios van a tener un sentido muy especial, orientado justamente a prepararnos a la Pascua. Empieza con el discurso de la Bienaventuranza en el capítulo 6, cuando habla de tres obras. Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ello. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Y comienza a contar con una, la limosna. No vaya pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en la calle, para ser honrado y respetado por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta con llave, y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Igualmente, cuando ustedes se ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Entonces, son tres obras, con tres esquemas, equivalente, no lo hagas así, porque ya vas a tener tu recompensa, hazlo así, para que tu Padre que está en el cielo y ve lo interior de cada persona, pueda recompensarte. Pero tampoco lo haga para tener tu recompensa. Pero hoy enfatizamos por sobre todo el ayuno. Como dice el Papa Francisco, ayunar desde la solidaridad. No ayunar para adelgazar, ayunar para ser visto, sino ayunar para ir asumiendo el dolor y la impotencia de millones de hambrientos. Quien no ayuna por el pobre, engaña a Dios, pero no es que engañe a Dios, se engaña a sí mismo. Todo ayuno debe ser dirigido en ayuda, en limosna, en comida para los pobres y en tiempo para la oración a Dios. Que Dios nos ayude a vivir bien esta cuaresma y prepararnos así a la fiesta de la Pascua, que nos salva, nos redime y nos reorienta, nos resetea para Dios y los hermanos. Amén.